Estamos pasando por una crisis que a todos nos consta, por fortuna y es una certeza que tengo. Vamos a salir de ella porque los misioneros tenemos un ancho en la manga y es nuestra gente y su increíble voluntad de progresar. El gobernador a referirse a la situación financiera de la provincia habló sobre la actual deuda pública que no supera el 13% del presupuesto provincial, donde remarcó que hasta ahora el gobierno no tomó préstamos internacionales. Los misioneros podemos exhibir en estos años un proceso de sustentabilidad fiscal que ha permitido reducir el peso de la deuda pública en relación al presupuesto. En la actualidad la deuda pública no supera el 13% del presupuesto, cuando llegó a representar 170 del mismo en los años que se inició el proceso de cese de desnudar la provincia por el entonces gobernador Carlos Rovira. La caída de la coparticipación. El gobierno nacional devuelve a Misiones solo el 16% de lo que envía, pero a pesar de esa merma se creó el Fondo de Crédito de Misiones que ya ha otorgado más de 20 millones de pesos en préstamos. En materia de salud, a mediados de año se pone operativo el SAMIC de Oberá. El Hospital Favaloro de Villacabello contará con una unidad de terapia intensiva. El Parque de la Salud tuvo más de un millón de atenciones y prácticas en el año 2016. Podemos decir con enorme satisfacción que en lo que hace a políticas sanitarias somos vanguardia. Ponemos lo mejor para nuestra gente. Tenemos hospitales que son casi la envidia de muchas provincias centrales y todo gratuito para el que lo necesite. Los humildes emisiones tienen un sistema de salud que en otros lugares costaría una fortuna y les sería sencillamente imposible de acceder. Eso se llama justicia social. Más adelante el gobernador reforzó el concepto de deporte como una escuela de valores y la puesta en funcionamiento de la cobertura integral de salud para los atletas. Sin lugar a dudas las dos horas más importantes que se llevarán adelante serán la pileta olímpica que estará ubicada en el CEPAR, la primera en la provincia, que soñamos que a futuro sea una referencia y orgullo para la región. Por otro lado se construirá un nuevo polideportivo Elian Barnay en Oberá para actualizar un espacio deportivo que lleva ya más de 30 años. En materia agrícola Misiones tiene una gran producción de citronela y en breve estará funcionando el mercado concentrador de Puerto Rico cuyo edificio ya está finalizado. Hemos acordado la instalación de un centro tecnológico oleoquímico en El Soberbio desde donde trabajaremos en el desarrollo de las actividades productivas industriales con agregación de valor en origen, repelentes, cosmética y perfumería. En cuanto a educación, este año se construirán 71 nuevos edificios escolares. También el gobernador destacó la primera escuela de atención de alumnos con trastorno de espectro autista, la primera escuela pública de robótica del país y el boleto estudiantil gratuito que beneficia a 147.000 usuarios. En el último tramo de su discurso, el gobernador Hugo Pasalacua le dedicó a la seguridad. Destacó la lucha contra el narcotráfico como prioridad de gestión del Ministerio de Gobierno. En la lucha contra el narcotráfico durante el año 16, la policía de Misiones secuestró en diferentes procedimientos la histórica cantidad de 15.000 kilos de marihuana, lo que representa un 1.400% más de los secuestrados en el año anterior y un 60% más del total de los decomisados en los últimos 10 años.